Este sábado y domingo en su programa Hablemos Un Rato Hablaremos de la adolescencia, una etapa de cambios Fue algo bonito pasar de niña a adolescente una etapa de cambio donde verdaderamente experimentamos cosas un poco diferentes Conoceremos algunos factores de riesgo que el adolescente experimente en esta etapa Yo empecé a fumar a los 12 años y a beber también Y sabremos cómo los padres pueden orientar a su hija e hijo Los padres deben de tener una comunicación muy amplia con los hijos Dedicarles tiempo, hablar con ellos Hablemos un rato Todos los sábados y los domingos a las 11 y 30 de la mañana por Canal 10